Mami Mami, dale movimiento Rompe rodillas, rompe rodillas Rompe rodillas, mami, dale movimiento Chiquilla, rompe rodillas Si tú eres de Cali, pero eres de Barranquilla Si tú eres de México, Argentina, Chile Tú eres de Guadilla, sabes que es chulita, mami, mami Rompe rodillas En España estamos por Sevilla Eso está muy guay, bebé, dime Tú te sacaste las costillas Cultivo plantando las semillas Casi que en la Francia me saco dos fémur Con tus pantorrillas Que lo que tú quieres, mami, rompe rodillas Que lo que tú quieres, mami, rompe rodillas Rompe rodillas Rompe rodillas Lo que pasa es que lo que yo siento Es que María Sandra tiene que meterle al lado de movimiento En verdad, en verdad yo no te miento Que Raquel y Laura tienen que meterle al lado de movimiento Discúlpame, sorry, lo lamento Si estás escuchando, tienes que meterle al lado de movimiento Tienes sin fallar en el intento Pero sin intentar no lo sabes, mami Dale movimiento Que lo que tú quieres, mami Todo lo que tú quieres, mami, rompe rodillas Todo lo que tú quieres, mami Todo lo que tú quieres, mami Todo lo que tú quieres, mami, rompe rodillas Rompe rodillas Rompe rodillas Hey, Guaynavichi, play on skills You need a chill Baby, for real Scott Summers Tamo en LA Métela con cintura, mami, dale movimiento Métela con cintura, mami, dale movimiento Rompe rodillas Rompe rodillas Rompe rodillas, mami, dale movimiento Que es lo que Tamo en LA Que es lo que Tamo en LA Mi chichi Es Guaynavichi Tu sabes que no te vale Rompe rodillas